Estuvo increíble, la gente pudo aprender bastante, pudieron sacar bastantes fotos e hicimos hartos trucos, muchos trucos, con los cinco grupos hicimos los mismos tipos de trucos y el mismo tipo de enseñanza, entonces la idea era un poco nosotros como deportistas traspisarle lo que sabemos de fotografía deportiva a la gente que quizás nunca se ha subido una rampa de cinco metros, así que la experiencia fue increíble. Fue una muy linda experiencia, disfrutaba mucho la energía con los drivers, los lentes para probarlos a los que teníamos alguna duda de cómo funcionan los lentes, nos quedó más claro. El primero. De verdad que nos brinda experiencias y nos permite también congelar los momentos a través de sus mejores cámaras. Fue una gran jornada, espero que se repitan y pues agradecido por mi gran premio de la jornada. Gracias. 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 Gracias.